y muy buenas a todos chicos y chicas del canal sean bienvenidos una vez más y bueno chicos hoy les traigo lo que sería una super textura que como ya sabrán del título es la su arte fanbear de resolución 64 x 64 y lo bueno de ésta es que no tiene bugs vale así que bueno chicos les estaré acá abajo dejando en la descripción del vídeo todos los links tanto del pod donde la he sacado y el link directo a la descarga de la textura también aparte de ello les dejaré la pk de minecraft y con la textura vale pues nada chicos recuerden que si te ha gustado la textura puedes dejarme un pequeño me gusta aquí abajo y suscribirte si es que no lo estás una vez dicho eso empecemos y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!